Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta oportunidad es de mi interés hacer un relato sobre una melodía que está en una película, un clásico de los estudios Warner Bros. Casablanca. Los actores principales fueron en aquella película Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Estamos hablando del año 1942. Sin embargo, esta melodía había sido grabada casi 10 años antes, 1931, y corresponde a una de las escenas icónicas de esta película. Y sin duda, esta melodía, As Time Goes By, algo así como, entre comillas, a medida que pasa el tiempo. Son muchísimas, muchísimas las versiones que existen sobre esta canción, por decir algunas. Bill Cosby, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Louis Antle, Nat King Cole, Rob Stewart, Natalie Cole, la hija de Nat King Cole. En español, versiones variadas. Julio Iglesias y el cubano Ibrahim Ferrer. Esta melodía tuvo una estrecha relación con los estudios Warner Bros. y algunos opinan de que esta película Casablanca, con la música que ustedes escuchan detrás, es la más importante de esos estudios de filmación. Y algunos acordes de esta melodía fue usada en varias otras películas, principalmente de caricatura, dado el grado de sentimiento que provoca esta melodía. Disfruten esta canción que la pusimos en una versión sacada del original de la película. Disfruten. 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 And when two lovers woo, they still say I love you, all that you can rely. No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Are never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman needs man And man must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers As time goes by Moonlight and love songs Are never out of date Hearts full of passion Love do or die The world will always welcome lovers As time goes by As time goes by Fenian Shaun Xiao No You Ready